China está construyendo su futuro sobre la base de una serie de conceptos, y entre ellos destaca el de la innovación. A la luz de este cometido en el último quinquenio, desde la celebración del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el país ha cosechado grandes avances tecnológicos en los ámbitos espacial, marítimo, terrestre y oceánico, los cuales han impresionado a todo el mundo. Esto ocurre en un momento en el que la nación asiática acelera su ritmo para afianzarse como una potencia científica y tecnológica, de cara a mediados de siglo. La innovación figura en el núcleo del 13º Plan Quinquenal de China, el cual establece las metas para que el país se convierta en una nación innovadora para 2020, en un líder internacional de la innovación para 2030, y en una potencia mundial de la innovación científica y tecnológica para 2050. De manera constante, China ha puesto de relieve su determinación y diligencia para la implementación de las tecnologías estratégicas clave en los campos del espacio. Las profundidades marinas, las supercomputadoras y la comunicación cuántica. Es así que la supercomputadora china Sunway Taeku Light se alzó con el premio a la más rápida del mundo en las conferencias internacionales de supercomputación de 2016 y 2017. Y este es solo el principio, pues los científicos chinos contemplan la creación de una computadora cuántica que requeriría apenas una centésima de segundo para resolver un problema que la tiene en G2, otra de las más rápidas del mundo. Demoraría un siglo en solucionar. Después de varios años de experimentos, los investigadores del país asiático desarrollaron el primer satélite cuántico del mundo, sin ninguna referencia de proyectos previos. El 16 de agosto del año pasado, China lanzó exitosamente su primer satélite de ciencia cuántica en un cohete Gran Marcha 2D. El satélite de poco más de 600 kilogramos da una vuelta a la hora cada 90 minutos después de entrar en una órbita sincrónica al Sol, a una altura de 500 kilómetros. El satélite Morse llegó al espacio con el objetivo de establecer comunicaciones cuánticas a prueba de ataques cibernéticos, a través de la transmisión de claves indescifrables del espacio a la Tierra, así como para proporcionar una visión sobre el entrelazamiento cuántico, un fenómeno del que hasta ahora existen pocas investigaciones.